Ya pasaron 11 minutos de la hora 16. Nosotros estamos retomando la conexión aquí desde Cinco Días Network. En este sentido vamos a compartir con nuestro segundo invitado de la jornada. En este sentido ya en piso vamos a compartir un poquitito acerca de esta expo muy importante y para poder hablarnos un poquitito más acerca de esto y darnos más detalles ya está nuestro siguiente invitado, el presidente de APESA, el señor Miguel Corrales. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Gracias Nadia por la invitación y por ayudarnos a promocionar un poco este evento de la Asociación de APESA que estamos cumpliendo 70 años, así que un gusto estar acá. Totalmente, celebrando más que nada y como siempre buscando el beneficio de todos los paraguayos el darnos lo mejor para poder obviamente seguir creciendo, moviendo la economía y también obviamente para que este gremio tan importante, más unido que nunca, vea cómo progresar en este país. Sí, así mismo. Tenemos muchas tendencias nuevas. Tenemos que ir llorando a los nuevos tiempos, tenemos energías nuevas que comercializar en nuestras estaciones de servicio. Van a haber proveedores con software, con sistemas de gestión nuevos, proveedores de diferentes equipamientos para las estaciones de servicio. Va a estar muy interesante. Y bueno, le esperamos a todos los operadores, sin distinción de color, somos todos APESA, somos todo energía. Así que le esperamos a todos los operadores del Paraguay que se acerquen y que puedan ver un poco las tendencias del futuro de las estaciones de servicio. Me interesa muchísimo lo que está mencionando con referencia a lo que son las nuevas tendencias y la tecnología que está más que involucrada ya en este proceso. Estamos adelantándonos, así como el COVID nos ayudó, nos empujó un poquitito más. O sea, la tecnología en este sentido que nos converse un poquitito, ¿qué es lo que más o menos vamos a tener para poder tener un poquitito de idea de las personas que están del otro lado? Bueno, mira, para hacer un poco de historia, ya la forma de transacción del comercio en sí ya cambió mucho. Hoy tenemos múltiples formas de pagos. Tenemos también una variedad de productos. Antes teníamos una nafta, un diésel, hoy tenemos muchos tipos de productos. Hay mucha tecnología con respecto a la atención al cliente, con software de atención al cliente, con software que puedan identificar quién es el playero que usted cargó. Entonces, tenemos mucha tecnología y muchas cosas por mostrar, ¿verdad? Hoy se habla mucho también de cómo fidelizarle al cliente, ¿verdad? Entonces, hay apps que ya te manejan eso, ya sabes quién es el cliente que está entrando, ya te identifica la estación de servicio, el surtidor, el playero, ya tienes los códigos de barra, los códigos del QR. Todo eso son tecnologías totalmente aplicables a nuestro rubro y a las estaciones de servicio, ¿verdad? Es increíble lo que me estás comentando, porque normalmente, bueno, uno se da una atención de servicio, no sabe cuál de los operadores nos atendió. De repente, qué sé yo, pasa algo, pero no precisamente algo malo, sino porque debe saber averiguar. Uno dice, no, no sé, acá está, no sé a qué hora, no sé en qué horario, no sé. Y hoy en día, entonces, vamos a tener la capacidad de poder identificar, saber quién es, en qué momento, cómo, pano, de dónde, absolutamente todo. Y la automatización de la factura también, que agiliza mucho la atención al cliente, la velocidad en la atención. Tenemos nuevas energías, como te estaba diciendo, ¿verdad? Podemos ahondar un poquitito en esas nuevas energías, por favor. Claro, por supuesto, tenemos que adecuar nuestras estaciones de servicio también para empezar a comercializar electricidad, con los cargadores eléctricos también, hay mucho, ¿verdad? El futuro de las estaciones de servicio se habla mucho de la vigencia del combustible fósil, ¿verdad? Así que hay muchas cosas, tenemos al respecto de eso, tenemos muchas charlas que van a haber, tenemos invitados para hacer charlas de profesionales de Chile, economistas argentinos, que vienen también a orientarnos un poquitito para dónde apuntar. Totalmente, y más que nada, yo sé que hay muchísimas personas que hace mucho tiempo, años atrás, siempre estuvieron pendientes de lo que es la energía, de movernos en realidad a electricidad. ¿Y cómo ve usted en cuanto a lo que es regionalmente aquí en nuestro país, para poder obtener ya finalmente, obviamente que tiene que haber un cambio a lo largo y a lo ancho en cuanto a lo que es adecuación? ¿Cómo estamos en ese sentido? Bueno, desde mi punto de vista, mi análisis personal es que vamos a convivir todavía mucho tiempo con los diferentes tipos de combustible, ¿verdad? El combustible fósil es todavía un combustible que va a estar con nosotros muchos años más. Hay luego, las reservas de los países que tienen petróleo, hablan de 60, de 100 años de reserva todavía de combustible. Lo que se quiere, creo que es ser un poco más amigable con el medio ambiente, a lo mejor mitigar un poco eso con los vehículos eléctricos, está el hidrógeno también ahora, se está hablando mucho de eso. Y bueno, estuvimos reunidos también con la gente de Itaipú para desarrollar un poco la ruta verde. Ellos ya tienen implementado algo, pero nos acercamos también a través de APESA para poder ir fomentando esas energías limpias, vamos a decirle, ¿verdad? Siempre en nuestra posición de la responsabilidad empresarial que implica también estar amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Totalmente, por sobre todas las cosas, tenemos un solo planeta de tierra, es una sola casa, no podemos mudarnos al siguiente planeta si algo llega a pasar, pero uno tiene que ser consciente que de a poco se tiene que ir dando esa transición, no podemos de la noche a la mañana pasar de una cosa a la otra. Primero estar más que preparados, informados, así como por supuesto en esta expo vamos a estar obteniendo una cantidad importantísima de datos, información, tecnología, innovación y todo para el crecimiento y el desarrollo de cada uno de los paraguayos y también los empresarios que están por supuesto también esperando esa evolución, por sobre todas las cosas. Y bueno, hablando un poquitito de lo que va a ser esta expo que ya nos comentaste más o menos, nos diste un pantallazo importante acerca de este trabajo tan importante que realiza también APESA para poder justamente impulsar, ¿qué fecha, hora y bueno, ya nos comentaste que vamos a tener una variedad de profesionales? Sí, arranca mañana a partir de las 15 horas, vamos a tener una inauguración oficial a las 19 o 18, 19 horas, con todos los empresarios, con los directivos de APESA, están invitados a algunas autoridades también, así que esperamos que empiece ahí la fiesta de la celebración de los 70 años, como te dije, ¿verdad? Y con respecto a nuestro compromiso como empresario de estar buscando siempre la excelencia y de querer posicionar nuestro negocio como lo mejor de la región, vamos a decir, yo creo que Paraguay tiene estaciones de servicio que son muy modernas, no tiene nada que envidiarle a ninguna de nuestros vecinos países, así que estamos a la vanguardia, hay mucha tecnología en todas las estaciones de servicio, hoy ya hay mucha tecnología, no solamente en tecnología de software, de administración o de gestión, sino también tecnología para mitigar todo lo que sea la contaminación o los gastos tóxicos y qué sé yo, ahora tienen todo un sistema de reciclaje, que hoy las estaciones de servicio son sumamente seguras, sumamente seguras, se están trabajando con todo acá en Paraguay con todas las reglamentaciones, también APESA acompaña a todo lo que sea normas aplicables en el INTN, estuvimos trabajando mucho tiempo también, así que siempre estamos contribuyendo a través de la asociación para sumar algo más a nuestro sector, ¿verdad? Es importante lo que estás compartiendo, por sobre todas las cosas, esa responsabilidad que tienen ustedes y bueno, ya que estamos con el presidente de APESA, nos gustaría también saber un poquitito, ya que estamos cerrando este año, ¿cómo vamos? ¿Qué tal es el balance? ¿Cómo va la situación? Sabemos que el tema combustible es algo muy delicado, pero nos encantaría conocer un poquitito la perspectiva y claro, ¿cómo avizora este 2023? Bueno, el empresario siempre tiene una capacidad de resiliencia, de levantarse de vuelta, venimos pasando por tiempos muy difíciles con la pandemia, pero justo ahora estoy viniendo del Senado, porque nos invitaron para crear una comisión de anticontrabando y estábamos escuchando con otros sectores también de la economía de que hoy la situación para el sector está peor que en la pandemia, porque en la pandemia por lo menos había un consumo interno, una sinergia y incluso otros sectores estaban hablando de que hasta tenían quiebles de stock por todo lo que se consumía en el país sin que entre productos de otros países, ¿verdad? Y hoy el contrabando nos está matando a todos, está muy complicado, esperemos que esto podamos aumentar la lucha contra el contrabando, si bien se está haciendo algo, pero la percepción es que estamos perdiendo la batalla con la informalidad, estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia, hoy yo digo que el contrabando ya es un cártel que está sumamente organizado en todas las esferas, si hay productos de contrabando dentro de la economía nacional, dentro de la calle ya en Paraguay, quiere decir que falló algo en nuestra frontera o en la aduana o en algún lado de la obra, y si se está comercializando también estamos fallando en eso. Y bueno, y con respecto a los precios, que seguramente es lo que querés saber, yo creo que va a haber todavía algún ajuste, por suerte la competencia, vamos a decir, está actuando a favor del consumidor, y hay mucha competencia en Paraguay, hay muchas distribuidoras, y la estatal es una de ellas, ¿verdad? Hoy el sector privado levantó el precio y la estatal está frenando un poquitito, porque no está levantando, entonces el sector privado tampoco pudo levantar lo que realmente debería haber levantado con respecto a los costos y los precios internacionales, ¿verdad? Pero estamos dentro, yo creo que estamos dentro de los precios de la región, siempre hablando de un país donde la libre competencia es la fijadora de los precios, ¿verdad? Con respecto a Uruguay, que tiene un mercado bastante ordenado, estamos también con precios similares, con Brasil hay una pequeña diferencia ahora a favor de Brasil, pero es porque el presidente Bolsonaro antes de las elecciones hizo una reducción de los impuestos selectivos al consumo, entonces pudieron bajar un poco los precios, ¿verdad? Pero si no, estábamos a la par con Paraguay también, que es un tema analizable, ¿verdad? Como yo lo digo, como hoy estábamos hablando también, un porcentaje grande del presupuesto general de la Nación está apalancado a través del impuesto selectivo al consumo del combustible, pero de igual manera se están escapando muchos litros que están entrando de contrabando y que tampoco están entrando a las arcas del Estado, ¿verdad? Que no se está despachando, que es producto ilegal. Estamos hablando de 100 millones de litros al mes, por lo menos de que está entrando de contrabando, ¿verdad? Entonces eso sí nos está haciendo pasar mal, como te digo, peor que en la época de la pandemia. Bueno, hay que ser conscientes, porque muchas veces el consumidor no se da cuenta de lo que le está pasando al empresario, porque muchas veces piensa solamente en lo que le pasa a esa persona. Pero ahora sabiendo, obviamente, un poquitito más, por eso le hice la consulta, para que todos también conozcamos un poquitito la otra cara de la moneda. No siempre de repente decir, bueno, ver un tablero y ver el precio, y decir, no, ¿por qué cada vez sube más? No, pero hay varias circunstancias que se están dando a causa de eso, que es algo internacional también, no es que uno agarra y le pone el precio porque quiere, sino porque es algo que tiene que ver con el trabajo, la logística, y un montón de variaciones que se van dando, no solamente en la mente del empresario paraguayo, sino que son varias situaciones. Así que, bueno, aprecio mucho justamente esta conversación que nos da con respecto a la situación actual con la que se encuentran, bueno, un montón de integrantes de Apesa, más que nada. Y por otra parte, haciendo hincapié nuevamente a lo que va a ser esta expo fantástica, y le consulto, ¿es única y exclusivamente para personas del sector, o de repente una persona que quiera transitar va a poder participar? Una persona normal, común y corriente. Sí, es una expo convención muy temática, ¿verdad? Seguramente a los que están en el comercio, a las empresas que pueden comercializar sus productos a través de la estación de servicio, le va a interesar ir, porque van a estar, la mayoría de las distribuidoras van a estar con su stand. También a los operadores de estación de servicio, por supuesto, le va a interesar también estar. Y como te venía diciendo, nuestra responsabilidad social, empresarial, también está presente en nuestra expo, porque le cedimos un espacio importante a la Asociación de Emprendedores del Paraguay para que puedan exhibir sus productos y puedan llegar a los operadores de estación de servicio para poder comercializar sus productos dentro de las tiendas de conveniencia, sobre todo, ¿verdad? Pero hay también muchos emprendedores que se van a beneficiar a través de esta comercialización que vamos a realizar ahí dentro de las estaciones de servicio, dentro de la expo, perdón. Esperamos que, estimamos que más o menos serían unos 15 millones de dólares, 10, 12 millones de dólares lo que se estaría contractuando ahí adentro, dentro de estos dos días de convención que tenemos. Totalmente. Así que es momento de aprovechar, momento de impulsar, de apoyar la novedad, de ver cómo ir progresando. Y bueno, es una ayuda mutua que tanto los emprendedores como los empresarios van a estar realizándose en este sentido. Así que, más que nada, me encantaría que antes de cerrar esta conversación pueda entregarle un mensaje al consumidor y también esa invitación pertinente a todos los empresarios y a personas que todavía no forman parte de Apesa para que puedan integrarse a este gremio. ¿Cuántos son actualmente, ya que le consulto esto de paso? Apesa le representa a todas las estaciones de servicio del Paraguay, ¿verdad? Sin distinción de marcas, como siempre digo. Bueno, e invitarles a todos que participen, que se acerquen. Me preguntaste cómo se podía participar. Se puede entrar a las redes sociales, a Apesa, en Instagram y en Facebook, y también contactar con la administración. Se pueden comprar las invitaciones. Pero la temática, como te venía diciendo, es que cada expositor que va a estar con su estándar y que son las distribuidoras, que las principales van a estar ahí y ellos, al ser patrocinadores nuestros en la convención, ya llevan X cantidad de invitaciones. 200, 150, dependiendo de lo que invirtieron ahí para estar, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ellos mismos se encargan de invitarle otra vez a sus operadores de estaciones de servicio. Así que, que cada operador de estaciones de servicio que quiera participar también le requiera la invitación a su distribuidora. Y si no, que se pongan en contacto en Apesa y van a poder también retirar invitaciones ahí. Totalmente. Bueno, agradecemos su presencia por sobre todas las cosas y esperemos que, obviamente, esa comisión que ustedes están teniendo ya en la Cámara Alta se pueda dar y que esa economía subterránea que está perjudicando tremendamente al sector del combustible puedan encontrar un freno y poder, justamente, aprovechar todo lo que están trabajando. Obviamente, para que la gente también sepa la situación. Así que agradecemos su presencia, les deseamos el mayor de los éxitos y esperamos, obviamente, que esta expo de estos dos días sea maravillosa y esperamos novedades también con respecto acá a nuestro país. Y ojalá dentro de poco podamos gozar ya la noticia de que, bueno, vamos a estar arrancando con la expansión de las diferentes estaciones de servicios en el país con respecto a lo que es la electricidad. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. Feliz resto de jornada. Gracias, igualmente. Ahí estuvimos compartiendo con el presidente de APESA, la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines, el señor Miguel Corrales, ya en este espacio de 5 días en Network. Y, bueno, de esta manera nosotros establecemos un corto a la vuelta. Regresamos con mucho más. Regresamos con mucho más.